Bueno, esta acción, qué sé yo, en el contexto de país que estamos últimamente y como trabajadores de la calle, sentimos la necesidad de hacer una movida que podamos por ahí acompañar a... todavía no sabemos en cómo ni cuánto, pero la idea es, en un principio surgieron los comedores en general y después nos pareció demasiado, así que decidimos empezar a hacer este experimento y prueba con el merendero del abuelo Juan. Y bueno, así los socios de Argra en Viedma, Argra que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, bueno, nos pusimos de acuerdo, compartimos fotos propias para vender y con ese dinero hacerlo llegar a los comedores. Esto, bueno, lo estamos generando a través de un Instagram que es de Argra a Viedma, ahí están todas las fotos numeradas de los distintos autores que somos acá en Viedma y bueno, la onda es entrar, mirar y si se copan por ahí comprar y dar una mano al merendero. Bien, veo también, estuve chusmeando un poco el Instagram, que hay para todos los gustos, no solamente de movilizaciones, que es capaz donde más se los ves, sino también, bueno, de la naturaleza que tenemos por aquí. Sí, cuando decidimos qué elegir, qué sé yo, por ahí lo periodístico, periodístico, a veces no sabíamos si alguien va a colgar una foto en su casa de una marcha o de una represión o de lo que fuere y bueno, se nos ocurrió por ahí, me echamos algunas cosas de política, pero algo que sea agradable al que compre la foto. ¿Cuál es el valor que tienen las fotografías? ¿Cómo se entregan? Las fotografías son de 20 por 30 centímetros, que es como una hoja oficio y se entregan personalmente si es acá en Viedma y si es afuera, bueno, lo mandaremos por correo a pagar por el que compre realmente, porque no es muy grande el margen de ganancias, así que lo decidimos de esa manera. Y bueno, hay que entrar al Instagram, mirar todas las fotos y en la bio de Argra Viedma hay un link que es una planilla de pedidos. En esa planilla ingresan y nosotros vamos tomando los pedidos, ya nos comunicamos con la persona que nos escribe y bueno, seguimos.